A ver, ¿qué está haciendo, Inge? Un pedazo de guía que se le fue. Aquí atorado, un tensor este. Ajá, sí lo vio uno negro, está ahí abajo. Se da esta guía. O sea que se estaban desbaratando las guías. Sí, las guías ya estaban gastadas. Este ya no tiene... También no tiene el plástico ese. Este lado. Se desbarató como... Sí, hasta los pedazos que están allá abajo. Bueno, ¿y ahí por qué se estaba desbaratando? Por lo mismo de los árboles no tiene nada que ver. No, 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 aquí es desgaste natural de las guías. Creo que nunca le cambiaron a tiempo la distribución. Ok. La original todavía era craig. O sea que estas guías, estas distribuciones se deben de reemplazar cada qué tiempo? Pues supone que son cada 100 mil. Sí, el desgaste de verdad. Es como una banda. Ve que las bandas de distribución a los 80. Es recomendable cambiarla. Ajá. Aquí estás a los 100 mil. O sea, nunca se te va a reventar como una banda. No, pero cansa el daño como ahorita, ¿no? Exactamente. Aquí vas desgastando las guías. Y va a haber un momento donde se rompe la guía. Y ahí sí se brinca la cadena y ahí haces un relajo de doblar válvulas y eso. Ok. Es raro que una cadena se te reviente. Pero sí va a tronar las guías y va a tapar. Sí, aquí lo único que va a ocasionar es que se brinca la distribución, el tiempo. Y adiós válvulas. O sea, como ahorita dejamos a tiempo, aquí se rompe y ya la cadena se corre. Y adiós válvulas. Hay motor. Sí. Ok. Y aquí por eso es ocasionar, muchos pues le dicen hasta que suene, ¿no? Ya que la cadena ya está sonando. Ya cámbiasela. El daño ya está hecho, ¿no? O sea, pues ponle que todavía hasta que suene, dijeran. Pero cordial es cambiarla. Ok, ok.